¿Es verdad que una vez, una noche, te cayó un comando armado de la Secretaría de Marina a tu casa para catear tu casa y tú ahí dormido? Sí, en la madrugada. De hecho, mi esposa y mi hija lloran y lloran porque... Batallando para pagar el colegio. Y una vez hasta vergüenza me dio porque dijeron que no iba a poder presentar el examen a mi hija. Puta, dije, no manches. Pero, pues, gracias a Dios. ¿Te subieron a la patrulla? A Barandilla. No. No, no me expusieron. Me dijeron, ahorita van a llegar las cámaras. Ah, publicidad gratis, les deseo. ¿Sentiste que podías esperar a tu familia también? No. ¿Tu mujer te apoyó? Las buenas y las malas siempre. Yo llegué a caer en quiebra porque invertí en ese entonces en promoción por el país. Sí, una vez estuve al divorcio con mi esposa. No. ¿Qué te descubrieron? Pues otra mujer. ¿Te cayeron armados? Sí. ¿Y? Pues me quitaron carro, dinero, alhajas. Ahí fue cuando yo creía en la brujería. ¿Por qué? Pues tenía un embrujo. ¿Tú sientes que la otra mujer te embrujó? El lobito de Sinaloa, Jesús Bulfrano Moreno. A la orden, a la orden, a la orden, pal desorden. Muchas gracias por recibirnos. Teníamos ya rato al pendiente de tu podcast. Y dije, esperemos que algún día se nos haga ir a despotricar, a cotorrear, a visitarlo. Y aquí estamos a la orden. Muchas gracias por recibirnos. Me da mucho gusto. No, gracias a ti por haberte tomado la molestia de venir a visitarnos de Culiacán, directamente de Culiacán de Sinaloa. De la capital sinaloense, sí es. Venimos trabajando, anduvimos por la zona de Nayarit, Jaripeo. Seguimos en Nayarit mañana y pasado dando el grito de independencia. En Islán, después a la tierra de Chequepeña, San José del Valle. De ahí vamos para Tijuana. Tenemos un tributo al gran cantante Chalino Sánchez en Tijuana, en Las Pulgas. Y pues así, ahí andamos. Bendito Dios, con mucho trabajo. Qué bueno. Y activos, pues dándole a la gente cada mes un tema nuevo. Ah, sí. Ahí andas. Sí, para las plataformas digitales, pues tener vigente. Sí, 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 sí. Pero lo que nos pasa a los artistas viejos, o ya que tenemos años, que gracias a Dios han sido varios éxitos que ya quedaron muy presentes en la gente. Entonces metes algo nuevo, pues la gente sigue aferrada con lo anterior. Quiere que vayas y que le cantes los éxitos que son un clásico en tu repertorio. Lobito, si hay algo que se respeta siempre y que todo el mundo debe respetar en un artista, es la trayectoria. Así es. Por eso se te respeta, Lobito. Muchas gracias. Tenemos pues ya 30 años de trayectoria, gracias a Dios. Gracias a Dios y a la gente y a ustedes, que son el conducto que pues da a conocer todo lo que traemos nuevo, todas las noticias, todo. Y pues estamos por hacer un 30 aniversario, grabar un álbum 30 aniversario. ¿Con música original? Sí, con banda. Tengo la mayoría de los discos con banda, pero logré grabar con agrupaciones como Los Amales del Norte, Canelos de Durango, la banda La Costeña, banda Tierra Blanca. Estuviste en La Costeña. Me hizo el favor don Ramón López Alvarado de acompañarme a alrededor de cinco grabaciones. Ok, ok. ¿Como el Lobito de Sinaloa? Sí, 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 sí. Tú no eras el vocalista de La Costeña. No. Sino ellos te hicieron el favor para musicalizar tu música. Bueno, llevas 30 años o más en el camino de la música, pero Lobito comenzaste muy, muy pequeño, realmente. Así es, empecé a los 14 años. No aguantes, porque antes ya... A los puros 14 años empecé. Y ahorita pues tenemos 45 de edad, recién cumplidos hace poco. Ok. Y pues, ahí vamos, mientras Dios nos preste vida, nos dé salud. Sí, sí, sí. Adelante. ¿Por qué empezaste tan pequeño? ¿Es verdad que te apadrinó, de algún modo te apadrinó el Gallo Elizalda a ti? Sí, fíjate que era muy amigo de mi papá, Lalo el Gallo, muy amigo. Y en un cumpleaños de mi papá él estaba cantando. Sí. Este, y un amigo familiar decía, bueno, yo entre la bola, como que algo traía esa voz, decía, yo tenía 7 años. Y me subí a cantar con la banda, Lalo el Gallo me subió y todo el mundo ni sabía, ni yo sabía que cantaba. Y después tuve la oportunidad de grabarlo a los 11 años. O sea que tú, perdón, a los 7 años te subiste a cantar al escenario con el Gallo Elizalda. Con el Gallo. Con 7 añitos. Algo te vio el seguidor porque si no no te va a invitar. Sí, me dijo, canta un pedacito a ver si. Y dijo, no, si cantas, te animas. No me sé ninguna, le digo, pero pues, leyendo, ya leía. Y este, a los 11 años tuve la oportunidad, alguien se ofreció para pagar una grabación, pues yo no me animé porque tenía la voz de niño. No habías cambiado la voz todavía. Dije, no, ya que entre en la adolescencia, capaz que nos animamos y sí. Pero a esa edad eras consciente de eso, o sea, pensabas en eso ya. Sí. Tú sabías que tu voz todavía no había cambiado y no querías grabar. No quería grabar todavía, dije, hasta que tenga la voz ya de adulto o adolescente, bien. Y ya, gracias a Dios, se dio la oportunidad con Don Pedro Rivera. Hicimos las primeras grabaciones con él. Y pues ahí me tocó conocer a, todavía Jenny y Lupillo no eran cantantes. Sí, sí, sí. Ellos trabajaban con Don Pedro. Jenny se encargaba de las producciones de los CDs. Lupillo de los cassettes. Ellos se encargaban de eso. ¿Empezaron así ellos? Trabajaban con su papá. A ver, pero no me quiero perder primero lo de Lalo, lo del Gallo Lizal. Ah, el gallo. Porque vamos por partes. Fíjate que me quedé enganchado con eso, que desde chiquito. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Cómo lo recuerdas? Porque una institución el Gallo Lizal. Fíjese que siempre bien alegre. Él visitaba mucho a mi papá, tanto en Estados Unidos como en Sinaloa. Sí. Siempre bien alegre y alegres se haciaban sus alegrías también. Sus traguitos. Por eso le decían el Gashba, el viejón. El viejón, pero una persona carismática, sencillo, humilde, dicharachero, como diciendo, como de puro cotorreo, de pura buena vibra. Y yo conocí a Joel, él era el que andaba muy pegado con él. ¿El hijo mayor? El hijo mayor. Joel Lizal, de muy gran amigo. Sí. ¿Sigue siendo amigo? Sí. De hecho, acabamos de tener una grabación. Nos invitó Music Baby y el Mimoso. Hicimos una grabación que, gracias a Dios, ha tenido mucho éxito. Este, ya está en YouTube con el Mimoso, la vieja escuela se llama. Y claro. Entramos el Potro de Sinaloa, Mimoso, Joel Elizalde, Jorge Cordero y un artista que está levantando mucho que se llama El Frician. Ajá. De Sonora, participó con una canción ahí. Ok. Y pues, gracias a Dios, con mucho éxito. Y la gente, pues, ahorita como que están preguntando que cuándo se presenta la vieja escuela por ahí en algún espectáculo. Y andamos en eso. En cualquier momento. Y, Lobito, y profesionalmente, entonces, ¿cómo viene la onda? ¿Cómo comenzaste a cantar profesionalmente? Profesionalmente, andábamos en Los Ángeles, en el famoso Parral, donde cantaba Chalino. Sí, sí. Y fuimos. ¿Tú por qué andabas ahí? Un compadre mío que ya no se dedica a la cantada, se llama El Monarca de Sinaloa, me llevó. Yo tenía 13 años todavía. Ya ahora sí, dije, ahora sí vamos a grabar. Y en el Parral no me quisieron grabar porque dijeron que los niños no éramos negocio. Y estaba cantando Pedro Rivera ahí. Y dijo, sí, pero yo no me puedo arriesgar. Entonces, vámonos a medias y lo hacemos. Y se hizo el primer disco. Era cuando se promovía o por radio, pero como Pedro era muy, es muy movido porque todavía lo primero que andan en friga para arriba y para abajo. Él tenía, en Los Tianguis, tenía puestos de venta de casete y discos en general, pues, tipo discoteca. Sí, sí, sí. Y el lanzamiento era para pisar de póster del nuevo artista. Ahí en el puesto. Y la música a todo volumen. Y gracias a Dios, a los dos meses que me hablan, que si iba a trabajar o no, o si nomás había grabado por gusto. Y me salió el primer trabajo al lado de Graciela Beltrán. ¿A dónde fue? En Coachella, California. ¿Qué tal? Y ya me pagaron cinco mil dólares la primera cantada. No, no. Pero tenías catorce años. Catorce años. Y te pagaron cinco mil dólares. Iba bien nervioso yo. Pero tu papá te acompañaba, ¿cómo eras? Pues me acompañó toda la familia porque era mi primer cantada, pues. Todo el mundo andaba bien nervioso porque no sabíamos ni qué onda, pero gracias a Dios. ¿Y cómo salió? Muy aceptado. Pero la verdad me dio, es algo de risa porque ahí en Coachella me estaban esperando en una discoteca para firmar autógrafos. Y cuando llego, voy viendo el gentil y me iba a regresar al carro. Y dije, no hombre, bien asustado. Con catorce. Pero pues ya, me aclimaté, empezaron las fotos, los besos, los abrazos. Ah, te empezó a gustar. Bueno, ya me gustó. Sobre todo los abrazos. Los abrazos. De las fans. Y este, ya pues ahí nos fuimos al jaripeo porque fue un jaripeo en Coachella. Ahí estaba Graciela. Y pues se dio. Bien nervioso, pero salió mi primera cantada. Y al otro día los cinco mil dólares desaparecieron. ¿Qué pasó con los cinco mil dólares? Se hicieron botas de avestruos, tejanas, buenas, chamarras. Ah, nomás. Para cantar. Lo invertiste ahí nomás. Para andar presentable para el público. Te quedaste al cien ahí. En ceros. Al cien y en ceros. Se acabó. Ni un dólar me quedó en la bolsa. Bueno, está bien. Fue una inversión, ¿no? En el vestuario. Claro, pues es que yo lo que les digo a mucha gente, a muchos artistas, el público merece respeto y tienen que ver al artista presentable. No es por presunción, sino que dicen, oye, fui a ver a fulano y andaba bien, como decimos en Sinaloa, bien tacuache, bien mal vestido. Entonces, aunque no uses marcas, anda bien. Tienes que estar bien, porque el público merece respeto. Sí, 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 sí. Cuéntanos de Lupillo. ¿Qué personaje, Lupillo, no? Un gran amigo. Fíjate que es una persona muy sencilla, muy humano, muy espontáneo. Sí. Se avienta varias locuras. De hecho, en las pulgas de Tijuana una vez cantamos, coincidimos y una comadre mía traía una gorra de Lobito de Sinaloa y se la quitó y cantó todo el show con la gorra de Lobito de Sinaloa. Entonces dices tú, qué chingón, ¿no? Pero pues son cosas espontáneas que se dan. ¿Qué recuerdas de convivir tanto tiempo con Lupillo? Yo, pues, inclusive yo llegué a quedarme hasta dormir en la casa de ellos, porque siempre nos hemos visto como familia. Como yo empecé muy chico, pues me encargaban con ellos. ¿Te quedabas en la casa de Pedro? Sí, con don Pedro, una ocasión con Jenny, porque una ocasión también me tocó que don Pedro no podía y me acompañó Jenny a la cantada. Por cierto, que era muy buena representante porque si no pagaban, no se sube el artista decía, a mí me pagas por adelantado, mijo. ¿Así decías Jenny? Qué increíble. ¿Te acompañó? ¿Te acompañó un show entonces como si fuera tu manager? Como manager, sí es. Así es. ¿Y cobraba? Y ella cobraba. ¿Cómo la recuerdas a Jenny? Muy alegre. Fíjate que me pesó mucho a mí. Ella cantó en Culiacán en el Palenque y me dijo, mijo, hay que hacerle un dueto. Me pasó algo bien curioso con ella y con Valentín, fíjate. Yo iba a grabar un tema que gracias a Dios fue un éxito conmigo, se llama La celda de un loco. Sí. Y Valentín me dijo, la vamos a hacer dueto. Y Jenny también me dijo que quería un dueto conmigo y no se me dio a lo poquito tiempo ellos fallecieron. Pero sí, la verdad sí me hubiera gustado mucho haber participado en algún dueto con ellos. Quedaron dos duetos perdidos, pendientes, porque los dos fallecieron, trágicamente. Trágicamente. Pero bueno, pues uno pone y Dios dispone. Y estamos nosotros abiertos. A mí me llama gente nueva, gente famosa o no famosa. Yo estoy disponible para la gente porque todo el mundo merecemos una oportunidad. Ahorita, desgraciadamente, hay mucho influencer que no recibe gente, que no tiene seguidores. Entonces, en vez de echarle la mano, porque son los que más ocupan. O artistas que dicen, no, no me conviene porque no estás a la altura. Yo soy el contrario de eso. ¿Por qué? Porque a mí me recibieron rápidamente, me dieron la oportunidad muy rápidamente. Y hay que ser agradecido con Dios y con la vida. Sí, sí, sí. Y Lobito, ¿y con Valentín Elizalde cómo te las llevabas? Muy bien, fíjate que nos tocó conseguir en varios eventos. Me tocaba a mí, en ese entonces, pues él era el estelar. A mí me tocaba el estelar. Yo me metía entre medio de sus dos tandas, en los bailes. Ah, ok. Y ya me decía él en la primera tanda, ahí le encargo la sede de un loco, compa lobo. Y este, de hecho su hermano Francisco el Gallo fue el que la grabó después. El más chico. Como un homenaje de las canciones favoritas de él. Ajá. Y este, pero sí, con el que tengo ahorita últimamente más amistad con Joel. Tengo comunicación, somos amigos como familia. A que le digas que le caiga acá. Ah, claro que sí, pues él aquí está. Acá en Madagera está. Ah, no sé de qué vivía aquí. Este, yo creo que va a estar muy interesante. Le vamos a mandar un mensaje ahorita. Luego la arreglamos. Saliendo. A que venga el Joel para acá. Porque tiene mucho que contar. Sí. Mucho que contar. Este, y pues una gran amistad. Como te digo, nos vemos como familia, él y yo. Convivimos mucho. Elobito, nunca te propusieron a ti, hoy hablábamos de La Costeña. ¿Nunca tuviste una propuesta para ser vocalista de una banda grande, formal así? ¿Nunca te dijeron? Me querían para, querían armar un grupo y que yo fuera vocalista. Pero, como te digo, yo estaba niño todavía y no, dije, no, no. ¿Nunca te llamó la atención formar parte de una banda? No. ¿Siempre tú como solista? Pues mi mentalidad era esa. Y como te digo, pues dio la oportunidad, gracias a Dios, y aquí andamos, 30 años de trayectoria. ¿Pedro te grabó el primer disco? El primer cassette. Los primeros cassettes. Ya había CD, pero todavía no era tan comercial. ¿Y a dónde hemos llegado? Que ahora, puro Bluetooth. Sí, no, ahora puro, puro digital. Y aparte del primer cassette, digamos, del primer disco, la primera producción grabaste, ¿seguiste grabando con el mar? Sí, sí, con Pedro logramos hacer alrededor de 7 discos, primero. Sí. Después, mi papá hizo la compañía disquera El México para tratar de distribuir más, como para ampliar un poco más la carrera. Y ya después se independizó la compañía y estábamos en Estados Unidos también. Y en el 2001 volví a hacer un contrato, un arreglo con Pedro. Le grabé cuatro discos. ¿Cuatro más? Después, otra vez. Y gracias a Dios, dos de ellos con mucho éxito. Tres discos de esos cuatro con mucho éxito, gracias a Dios. Ok, fíjate, no sabía que había grabado cuatro más. Volvimos a regrabar con él otros discos. Después, pues yo me fui a Fonovisa. ¿Y ahí cómo te fue con eso? Pues ya iba en la industria hacia abajo. De hecho, la compañía de mi papá se logró vender a tiempo. Me acuerdo que ya empezó el disco a fracasar. ¿Tu jefe vendió la compañía? Y vendió la compañía. La logró vender, me acuerdo, con 150 mil dólares. Ah, pues la vendió. O sea, que se dio cuenta que la industria iba a pasar por un periodo complicado y alcanzó a venderla. Empezó la piratería a afectar, pues. Claro, en ese momento, en los comienzos de los 2000, la piratería estaba fuertísima. Pero lo curioso después en la piratería era un arma positiva. Claro. Porque tu música se distribuía muchísimo. Mucho más. Entonces, aquí de qué se trata, de expandir la música, de estar vigentes. Ahorita, pues gracias a Dios con las plataformas digitales, pues ahorita, en vez de que diga la gente, ah, mira, empeoró, no, para mí está mucho mejor porque tengo más trabajo. Pero, entonces, volviendo a lo de la piratería, es verdad, o sea, es verdad que algunos artistas preferían que los piratearan porque con eso iban a vender más fechas. Yo en el momento sí dije, ay, era que a toda madre, dije, porque esto distribuido. Aunque no ganaras de esa distribución, pero lo ganabas por otro lado. Así es, así es. Y ahorita, pues hay muchas regalías de muchos tipos. Hay regalías de ejecución, de interpretación, de compositor. Yo, por ejemplo, yo no me dedico a la composición, yo grabo solo para mí. Para yo grabar mis canciones. Pero nunca lo vi como un negocio. Apenas me acabo de registrar para poder cobrarle a la plataforma. Porque Grupo Arriesgado, Dinámico Juniors, y varios grupos han grabado ya un tema mío que se llama Chiquita Bonita. Sí, un clásico. Entonces, si caen unos dolaritos, pues nos torban. Sí, no, no. Así, claro, tú compones, pero solamente para ti. Sí, si me piden, claro que sí. De hecho, Jaciela Avilés me grabó un tema. Nomás que no fue corte promocional. Pero el que me pide, pues claro que le doy. Sí, sí. Pero, pero pues compongo más que nada como para lo mío, pues. Pero estamos a la orden y abiertos. Open, open. A que te llamen. Así es. Participaste en política. Anduve en política, fíjate. Quisiste ser diputado. Quise ser diputado. Pero a veces, pues uno pone y Dios dispone. Yo creo que no era para mí porque ganamos y perdimos, pues. Entonces, explícanos eso. Los poderes. ¿Cómo se gana y se pierde en la política? Pues, como diciendo, si no, como arrebatan, como dice el dicho, ¿no? Pero, pero bueno, este, fue una experiencia bonita. Conviví con mucha gente. Me tocó pasar por la pandemia. Ah, claro. En los meros tiempos. Yo no sé, gracias a Dios que no me permé, pues. Pero, pero sí, pues a veces por no querer hacer cosas que dices tú, no, ya no me gustó. Entonces dije, no, pues ni modo. Hay que perder o como sea, pero no voy a hacer ciertas cosas. O sea, tú crees que en esas elecciones ganaste. Sí. Pero luego pasó algo. Chanchuís. Y perdiste. Sí. Y mejor ni moverle. No, 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 pues ahí, gracias a Dios que, porque en las políticas hay hasta levantones y todo el día de las votaciones. Ah, ¿sí? A veces hay robos de, de, de urnas, de votaciones. Gracias a Dios que todo estuvo bien tranquilo. Pero mejor. Entonces dije, pues. Ya está. Yo sigo siendo el cantante que vive de sus creencias. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Porque algo te debe haber dejado esa experiencia. Andar en una campaña política, conocer gente. ¿Qué te dejó de bueno, digamos? Eh, pues aprendes a tener más humildad todavía porque, y vives cosas muy tristes al ver porque andas tú tocando puertas y ves gente que dices tú, no manches, o sea, nosotros estamos en la gloria. Y pues, son tragos amargos que pasan. Ves gente que tú dices, ni te imaginas, gente en el hambre. Y pues. Mucho sufrimiento. El premio es haber ayudado a la gente de cierta forma. Yo, yo soy muy altruista. Yo, de hecho, yo el 16 de septiembre, vamos a San José del Valle a un evento con causa. Con un niño que ocupa inyecciones muy caras, que tiene cáncer, ya está en fase terminal. Pero esas inyecciones lo han mantenido fuerte. Entonces, voy a un evento con causa, el 16 yo. Regalado. Sí, sí, sí. ¿Te gusta ayudar? Pues, me gusta ese tipo de actividades. Bien. No se puede, pues, tanto. A veces tú dices, te opinas, hasta imposibles, pero pues. En lo que se puede. En lo que vamos pudiendo, ¿verdad? Eh, ¿qué otras pasiones tienes? No sé, caballos, gallos. Caballos. ¿Te gustan los caballos? Así es. De hecho, en un tiempo anduve haciendo show ecuestre. Así como el chuli zarra. Como, no, montando, cantando a caballo. Ah, cantabas montado en el caballo. Así es. Pero, empecé a darme cuenta que traía mucho gasto y mucha responsabilidad. Y no me, no era mucho lo que metía más con caballo o sin caballo. Y dije, pues, seguimos a pie. Era la misma cantidad de gente. Dije, no, pues andamos arriesgando animales. Es difícil cantar arriba del caballo. Es más difícil. Tienes que aprender a agarrar tu respiración directamente al estómago y estar bien firme, bien rígido para que tu capacidad de aire esté libre para que la voz te tiemble lo menos posible. Sí. Pues, obviamente, te va a temblar poquito porque estás arriba de, en el movimiento. Y el animal lo tienes que elegir para eso. Es, así es. Es mucha adrenalina. Porque a veces me han tocado que ni conozco a los caballos y para arriba, vámonos. Ah, o sea, tú no llevabas el caballo. Sí, en unos tiempos sí, pero a veces te tocaba, por ejemplo, una vez me tocó que fui hasta Seattle, Washington, para allá. Claro. Y, pues, no eran caballos míos. Te pusieron el caballo. Y, pues, me pusieron cuatro caballos y súbete. Al que te guste más. Pues, ya a darle, pues, a como sea, a conocer al caballo en el momento y a veces sí. Y el animal, pues, si no te conoce, por ahí es complicado. Pero, pues, uno, es lo que les dice uno, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, que el animal esté, que no tenga manías, mañas, porque los animales mañas. Este, para, pues, hacer un espectáculo bien y no un espectáculo al revés. Nunca te pasó algo raro con el caballo. Me ha pasado dos veces en cabalgatas. Fíjate que el cincho ha reventado. ¿Y? Y pa' va, como tú decías. Hay que tener cuidado, ¿no? De hecho, ahorita sigo como lastimadón porque hay casi. ¿Cómo va? O sea que el caballo no te va haciendo ningún problema. Nomás te tronó el cincho y te vas sin planear la caída, ¿no? Sí, no es culpa del animal. Son errores de, pues, de que todo por servir se acaba y tronó el cincho y dos veces. Es la única vez que me he caído con todo y silla. Increíble. ¿Y qué otras cosas te gustan? ¿Gallos tienes? ¿Qué otras cosas te gustan? Los gallos, no, no, no tengo tanta pasión por los gallos. Yo, más que nada, los caballos. Mi papá, pues, toda la vida fue engordador de ganado, de vacas, toros. Este, me gusta la vida del campo. ¿Te gusta andar en el campo, en el rancho? Aunque últimamente, pues, ya. ¿Tú dónde vives, perdón? En Culiacán, Sinaloa. Ahí mismo. En Culiacán, la capital, Sinaloa. Y ahí tienes un rancho para ir cerca. Ahí está, pues, es de mi papá, de los hermanos. Pero le caes ahí. Sí, ahí le caemos de vez en cuando a relajarnos. Una carnita. Una carnita asada, unos botecitos. Y ahí sobra, en las caballerizas se arma la revuelta, porque tengo un sobrino que toca guitarra, otro toca acordeón, otro tío mío toca guitarra. Mi hermano también canta, no profesionalmente, entonces se arma la bohemia. Pero se arma la bohemia ahí. Así es. Qué lindo, ¿eh? Hay que ir un día. Está invitado, creo que sí. Arre, viejo, un día vamos. Es un restaurante muy bonito en Culiacán, que se llama La Herradura. Ah, sí, tiene un restaurante. Parte del rancho, es de un hermano mío. Es conocido ese restaurante. Ahí cuando guste ir a grabar algo, ahí está la orden. Y vamos a comer. Está muy bonito, muy bonito de animales. Banda en vivo en las mañanas. ¿Qué comemos ahí? De todos los guisos mexicanos, estilo Sinaloa. Ya, con el hambre. De hecho, hasta el presidente de la República ha ido y nos promueve ahí. Dice, aquí me encuentro comiendo chilorio, machaca, tortillas a mano. Ahí sí se hace la machaca. Sí, ahí sí. Mi papá se machaca. Pero bueno, hay que ir. No, de verdad que voy a ir. A la orden, ya sabes. Nomás te aviso y le cae. Me echa la llamada y ahí está la orden para... Muchos grupos van y graban videos ahí porque tiene muchas... Es muy pintoresco, muchas curiosidades ahí. Ah, pues un día vamos a ir inclusive a grabar también cosas. Está a la orilla del río. A gusto. Todo bonito. Está bien. Lovito, ya sabes que tu carrera, en una carrera en la industria musical, en una carrera como la tuya, pues hay vicios, hay tentaciones. Fíjate, yo, gracias a Dios, no he sido atrapado por ningún viso en drogas. ¿No? Gracias a Dios. Jamás. Ninguna. Ninguna. Ni livianita, ni fuerte. Ni... Una vez me eché en pareja un gallito mexicano nomás. Sí. Pero para probar en pareja y no se me hizo vicio. Y fue algo bien chingón. Pero no se me hizo vicio. Y lo demás, pues menos. Y yo, fíjate que empecé a tomar por estrés. Aquí en Guadalajara me pasó la primera. Cuando empezaron unos pleitos bien feos entre guerras. Ah, sí, sí. Y vivíamos mucho estrés. De hecho, como te estaba diciendo, oye, yo llegué a caer en quiebra porque invertí en ese entonces en promoción por el país. Me levanté, gracias a Dios, porque pues todo sube y baja. O sea, tú hiciste una gran inversión. Y a raíz de las guerras estaban tronando los eventos por todos lados. No pudiste ir a completar la promoción. Y empecé a agarrar, empecé a tomar en ese entonces. Por el estrés. Por el estrés. Perdiste mucho dinero. Sí. Mucho dinero. Mucho dinero. ¿Y eso? Porque invertí y después ya no quise saber. Dije, no, está bien feo. O sea, me va a pasar algo. Podría querer recuperar la inversión en los estados que lo invertimos. Entonces, pues te caes y te levantas. Gracias a Dios ahorita, pues tenemos mucho trabajo, tenemos muchas propuestas. En el 30 aniversario, ahí pronto pues vamos a sacar algo. Voy a invitar a un que otro artista que hay varios puestos ya, pero vamos a ver cómo andan de su agenda. Sí, sí, sí. Para que nos acompañen en el álbum 30 aniversario. La pasaste muy mal económicamente entonces en ese momento. Sí, mucho estrés. Llegué a vender dos carros que tenía porque pues ya tenía que reinvertir. Porque pues sí estábamos hablando de cantidades fuertes que inviertes tú en campañas de publicidad y de pronto pues se vienen los... ¿Y alguien te ayudó o cómo hiciste para salir adelante? Pues fíjate que en ese entonces yo andaba en la oficina de la original Blanda del Limón con José Quirós y él me dijo pues aguante, vara, se va a componer la cosa. Y de él aprendí a manejar las cosas con más calma pues. Ya gracias a Dios grabamos un tema que se llama Dile. Y con ese zafaste un poco. Me dejé para arriba y después compré un programa de blogú y todo el rollo. Ah, viejón, te recuperaste. Y lo visto y en esos... Pues ya sabes que son momentos difíciles, ¿no? Cuando uno está arriba pues todo bien. Es el campeón. Así es. Pero cuando viste el boxeador que le sacan la sillita y ya se queda solo, cabrón. O sea, ¿no te pasó de que en esos malos momentos también descubriste que ciertas traiciones o gente que estaba a tu lado que ya no estaba? ¿Te pasó eso o no? Fíjate que lo que pasa es que no lo di a notar. Ah, la gente no sabía que la estabas pasando mal. Así es, es que cuando tú vas a notar que andas mal es cuando te van a batear. Sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces, yo pues llegaba con mis relojes buenos y eso no alcancé a vender. Y te ven bien, te tratan bien. Entonces, como dice mi papá, me dijo, el consejo que me dijo, nunca desanotar que andas jodido, me dijo, si andas jodido, nunca lo desanotar porque pinche gente es bien cabrona. ¿Por qué la gente será así que cuando te ve en el piso aprovechen y todavía te patean? Entonces, yo no lo he de anotar y nadie se lo cuenta. ¿Y tu familia cómo estaba? No, pues mi esposa con mucho estrés y aparte yo tenía a mis hijos en buenos colegios y nunca bajé la guardia tampoco, batallando para pagar el colegio. Y una vez hasta vergüenza me dio porque dijeron que no iba a poder presentar el examen a mi hija. Puta, dije, no manches. Y ahí de a poquito la fuiste remando, Lobito. Pero, pues gracias a Dios. Qué mal momento, ¿no? Qué mal trago porque, sobre todo cuando la mala situación económica termina afectando a los hijos, ¿no? Sí, pero pues... ¿Sentiste que podías esperar a tu familia también? No, no, no. ¿Tu mujer te apoyó? Sí, a las buenas y a las malas siempre. ¿Tus hijos se dieron cuenta de la situación o no? Estaban más chicos ellos. Como que les caía o no el 20 poquito. Yo les dije, ah, ahí se me olvidó. Pagar el colegio. Le dije, pero no, no, no. Y ya pagué y pues ya la dejaron presentar el examen, pero está bien gacho eso, pues, de que digas que puede reprobar la materia o algo. Y fíjate que me imagino que la pasaste mal de verdad, Lobito, porque mira cómo te pones. Aún hoy ya pasó mucho tiempo. Es algo que has superado. Pero y aún hay cosas que no has superado, porque... ¿Por qué todavía te sigues sintiendo así si ya pasó mucho tiempo? Pues de pronto te entra el sentimiento, pues, de lo que pasó, pero gracias a ella pasó. Y son cosas que te hacen más fuerte, te hacen madurar como persona, como... Y empiezas, si ya valorabas lo que tenías, pues la valorabas más. Gracias a Dios ahorita, pues, en la pandemia pasamos otro trago amargo, porque yo de la cantada le invertí a la política. Y se viene la pandemia y se acaba el trabajo. Y yo tendría que mantener apoyos y apoyos y apoyos. Pero no estuvo tan mal como la primera vez. No, no, no. Ahí más o menos. Gracias a Dios que se empezaron a venir los 25 aniversarios de gente que se casó con mi música. Son como bodas de plata. Bodas de plata. Y me aventé como tres bodas de plata y... Con eso. Y nos vinimos una que otra para acá, para Guadalajara, de varios amigos. Y ahí nos empezamos otra levantada, gracias a Dios. Qué bueno, Lobito. ¿Tienes amigos dentro de la industria? Porque hay gente que han venido aquí, colegas tuyos, que me dicen, mira, amigos, amigos. No, tengo conocidos, tengo amigotes, etcétera. Pero a ti, ¿tú eso cómo lo llevas? Pues la mayoría son amigos míos. Sí. Porque yo cuando empecé, me tocó ver iniciar a Pancho Barraza como solista. A Julio Preciado como solista. El recodo, si ando en un evento de ellos, me suben a cantar. Ah, sin problema. Sin problema. Te la llevas bien. Vente para acá. Y el Coyote también, donde me ve, también me sube. ¿Cómo te la llevas con el Coyote? Es un amigo. A todo dar, a todo dar. ¿Sí te la llevas bien con José? La otra vez coincidimos en una cantada, un cumpleaños. Y este nombre, pues, se armó la revuelta. Estaba el Flaco Lizalde también, el Joaquín Lira, el Coyote. Ahí nos subió. Duramos como cuatro horas cantando en el escenario. La banda ya... Con el viejón. Con el viejón. El Coyote, un personaje. Lo estimamos mucho nosotros, ¿eh? Y siempre, pues, te agarran los ánimos y una roladera de tequilas y tequilas acabamos como el querido amigo. Pero sí, gracias a Dios que... Mayro Quintana, gran amigo también. Son personas que, pues, me tocó a ellos. Pues, se puede decir que verlos crecer. Y como personas, pues, tenemos... Seguimos teniendo esa bonita amistad. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿sientes que has cometido algunos errores que han afectado el desarrollo de tu carrera? Pues, a lo mejor no sé si sea el peor error, que yo nunca he sido ambicioso. Ok. Desde el principio yo nunca quise andar en las cúspides. ¿Por qué? Porque no quise ser una máquina, una empresa. ¿Por qué? Porque, pues, a la vida vienes a disfrutar la vida. Vienes a tener mujer, a tener hijos. Y de otra manera, si te... Haces con una máquina, nomás a estar haciendo dinero, a estar preocupado por estar en los top, top. Nunca ha sido mi intención. Yo he disfrutado mi carrera, mi familia. He tenido tiempo para todo. A lo mejor, como dices tú, a lo mejor ha sido el peor error, porque a lo mejor anduviera más arriba. Sí. Pero yo ando bien a gusto, trabajando, acomodando las fechas de trabajo a como se va pidiendo el cobro, lo que sea. Qué interesante lo que dices, ¿no? Fíjate que nunca... Yo vine a vivir. Sí. Pero el tema de la ambición. La ambición. ¿Tú crees que un artista, para llegar bien arriba, y estamos hablando no solamente de la parte artística, sino de la parte económica, del dinero, es indispensable ese elemento? Exacto. Tiene que ser ambicioso un artista. Nunca... Sí, pero a veces nunca te llenas con lo que tienes. Ah, no, claro. O ya lo tienes y ni por aquí, o sea, no hay a dónde meterlo. Y de ahí vienen envidias, vienen otro tipo de cosas. Entonces, el dinero en exceso es malo. Pero bueno, pero también es lindo. Es lindo, sí. Y hay mucho amor. Sí, ya sé. Como cuando estornudas, ¡zas! La tercera es salud, dinero y amor. Sí, sí. Ay, estornudo la segunda y digo, bueno, con el dinero llega el amor. Las dos cosas. ¿Lo he visto? ¿Alguna vez te detuvo la policía? Sí, en Tijuana. ¿Por qué? Y salimos de un evento. Y el sofer designado no iba tomando y se desesperó y se metió en sentido contrario para evitar hacer una vuelta más adelante, ir a rodear. Nos paga la policía y nosotros íbamos tomando. Y me acuerdo... Iba con mi saco de cantar todavía con el sueño, el ojito y todo. Y atrás de la patrulla... ¿Te subieron a la patrulla? A Barandillas. No. Ahí te expusieron. No, no me expusieron. Me dijeron, ahorita van a llegar las cámaras. Ah, publicidad gratis, les deseo. Mira qué chingón, vamos a salir en Televisa, la publicidad gratis. Y como que... Les caló y no me llevaron cámara ni nada. Y ya pues... El que iba manejando... No sé cómo. Llegaron a un arreglo, pagamos una multa y para afuera. Ah, salieron ahí rápido. Rápido, no nos tocó. Estuvo linda la experiencia. No nos tocó dormir porque ya empezaban a llegar una bola de cholos y una bola de gente. Se iba a poner complicado la noche. Y yo con mi saco de cantar ahí adentro. No, no, no. Y la raza agarrando curir el ojito nomás. Pero porque llevaban una bebida alcohólica abierta. Claro, iban bebiendo. Ya íbamos a dormir, ya. Iban de salida. Y en Marandía. Y justo los agarraron. En Tijuana. Yo no sé si estoy loco o qué, pero tú dime si me equivoco. ¿Eres actor también? Sí, bueno. Participaste de películas. Como en 16 películas me tocó con Los Almada, David Reynoso, Irma Dorante, Lucha Villa, Jorge Reynoso, Sergio Goyri. Participaron en varias películas que por ahí están rolando en el YouTube. ¿Se pueden ver las películas por ahí? ¿Y de qué era la temática? ¿Qué temática tenían esas películas? Regularmente eran cosas rancheras. La mayoría fueron de a caballo. Y en otras que discordias familiares y que las venganzas y todo ese rollo. Cosas regularmente eran rancheras. ¿Y estaba lindo? Pues sí, fíjate que te diviertes mucho y agarras muy buenas experiencias conviviendo. Yo, por ejemplo, con Los Almada, muy bonitas experiencias tuve con Don Mario y Don Fernando. Unas grandes personas. Algunas te aconsejaron, te aconsejan mucho, te hablan de la vida y dices tú, qué humildad. Ah, pues estuvo bien. Con Don Lucha Villa también me tocó también convivir. Hicimos la primer película. Pero después ya no me daba tiempo. Ya no podías hacer las dos cosas. No. O era cantar o era actuar. Así es. Y pues a mí en una noche me ganaba yo creo que lo de tres, cuatro películas. Yo sé, eso te iba a decir. Sí. Era mucha diferencia. Pero pues bueno, lo hicimos. Ha sido una bonita experiencia. Hemos hecho mucho videoclip. Sí. Desgraciadamente fíjate que ahorita ya la gente ya no valora el videoclip. Ahora son musicales. Ah, sí, sí, sí. Te ponen así. Ya, o sea, todo es bien rápido y cada mes tienes que estar con la que sigue y la que sigue. Sí. Ya no es un corte promocional como antes de tres meses. La gente ya no digiera la música igual. No, no, no. Es otro concepto. No hay tiempo. Es una y otra y otra como tortilla las canciones. Y otra y otra sí es. A ver, has compuesto rolas emblemáticas. Rolas grandes éxitos, digamos. Gracias a Dios. Que lo han sido o lo siguen siendo. Pero, ¿cuál crees que es el que marcó para siempre tu carrera? El que dio la dirección firme hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y abriendo muchas puertas. Un tema colombiano que la verdad es que se llama Nadie es Eterno. Ve yo aquí en Culiacán. O perdón, aquí en Guadalajara. Sí. Anduvimos tres o cuatro meses en primer lugar de popularidad de esa canción. Nadie es Eterno en el mundo. Y este, ese tema hasta la fecha. ¿Y esa fue la rola que te puso en la cresta de la ola? Así es. Fue un parteaguas muy fuerte. ¿Y era colombiana? Es colombiana. Darío Gómez, el compositor. Qué increíble. ¿Así es cantando entonces? Sí. ¿Te la piden sí o sí? Esa es como el frijol en todos los platillos. No queda de otra. No debe faltar. O sea, en cada evento de dos a tres veces la tengo que cantar porque la gente la canto y me la han pido y pido otra vez. ¿Y chiquita bonita? Chiquita bonita también. ¿Te la piden mucho? Muchísimo. ¿Esa tiene que estar sí o sí? Sí. ¿Esa es tuya o no? Yo la escribí. ¿Esa sí es tuya? La escribí en 10 minutos. La escribí. Estaba con mi esposa. Y ya teníamos la luz apagada para dormir. Y se me prendió el foco. Y prendo el foco y agarro la libreta. Yo me agarré a pensar. Dije, ¿cómo? Decirle a una mujer que quiere sexo con ella. Amablemente. Sí. Y de eso se trata la canción. Por eso dice, quisiera hacer cama y el mí te acostaras. Entonces, pues, la han dedicado mucho. Dicen que así ha tenido éxito y resultados positivos. Sí, sí, sí. Así que estabas por dormirte y se te vino la melodía también. Aparte de la letra. Rápido, todo a la vez. La letra y la melodía. Y todo al revés. Y yo navegaba una grabadora en aquel entonces de cinta todavía. Rapidito, en 10 minutos la compuse. Y grabo la tonada para que no se me olvidara. Y ya, en la próxima grabación dije, vámonos. Al otro día ya la finiquitaste, digamos. Qué gran éxito, chiquita, bonita. Y hay otro éxito, gracias a Dios y a Pancho Barraza, que fue el que me la compuso inédita. Señora. ¿Esa también? Señora. Este, ha sido un exitazo, gracias a Dios. Pancho Barraza me la... Te la dio. Coincidimos aquí en Guadalajara y me dijo, oye, no me has grabado, cabrón. Me dijo, ni un tema. Pues, yo estoy puesto. Le dije, pues, tú eres el ocupado, le decía yo. Te espero en Mazatlán el lunes. Y le caía a Mazatlán y... Se hizo la machaca. Mira, estaba pensando en una rola para tu edad. Yo tenía 18 años. Señora, te va a caer al chingazo. Y sin pensarlo la hicimos encabezado el disco y fue la que funcionó. Y sigue funcionando. Y aún hoy sigue funcionando. Así es. ¿Te han encargado algún corrido alguna vez? ¿Que escribas algún corrido y no te lo han pagado o alguna cosa así? Fíjate que yo corrido no es muy fuerte. No es tu fuerte. No es mi fuerte, pero... Más romántico. Pero sí he hecho corridos así que me encargan. Nomás les digo que no los voy a subir a plataformas o que se los voy a entregar grabado y editado y todo el rollo, pero no lo voy a promover o algo así, pues. ¿Te da miedo a veces el tema de los corridos? Pues ahorita ese tema de los corridos, fíjate que ya no está tan... No está delicado el tema. Ahorita, de hecho, yo oigo que muchos artistas le cantan corridos a todos. A lo que... Sí, a todos. A todos. De hecho, grabé dos. Así como diciendo con camisa. Con nombre. ¿Ah, sí? Pero porque el público me lo pidió. Pero nunca has tenido problemas tú. No los personajes, no. Gracias a Dios, no, porque la gente sabe que yo, pues, soy pacífico. Este, gracias a Dios que no. Pero sí, he grabado corridos a veces para gente que... Yo rapidito les digo, el corrido no va a mencionar nada que me acarre problemas. Y ya. Mis 100 mil pesos que me den y... Le grabo el corrido y se lo entrego. Ahí para que lo pongan en la borrachera. Está bien, cabrón. Pero no es mi fuerte, pues. Pero sí lo es. Sí, sí, sí. Estás casado, ¿no? Gracias a Dios. Tengo 25 años. ¿25 años de casado? 26, ya cumplí. 26 años de casado. Tengo un aguante, cabrón. No, es tu mujer. Tu mujer te debe aguantar a ti, cabrón. Tiene buen hígado, tiene buen hígado. Y bueno, hablábamos de las tentaciones, ¿no? De los vicios y demás. Pero también el escenario es como un gran seductor. Y me imagino que... Desgraciadamente. No sé si has tenido algunos problemas de mujeres. ¿Te ha tocado? Sí, una vez estuve al divorcio con mi esposa. No. ¿Qué hiciste? ¿Qué te descubrieron? Pues otra mujer. Y con mi esposa en el momento... Perdón, me da risa porque te lo dices ya. Bueno, dijo mi mamá. Lo bueno que no fue un hombre. Sí, sí, sí. Bueno, así que estabas... No, lo... Te descubrió otra... Una infidelidad te descubrió. Sí, pero fíjate que... Ahí fue más fuerte ella. Ella al principio, pues, me dijo, lárgate y que no sé qué. ¿Te corrió? Así es. Y este... Pero después a ella misma, yo como que sí le estaba haciendo caso. Ya yo estaba prácticamente, pues, ya diciendo, pues, ni modo. ¿Y ya tenías las dos? ¿Los dos hijos? ¿Las dos chicas? Y fíjate que ahí fue cuando yo creía en la brujería. ¿Por qué? Pues tenía un embrujo. ¿Tú sientes que la otra mujer te embrujó? Creo que no. Según un pastor cristiano, amigo mío, que fue el que me hizo como un tipo exorcismo, algo así. Una limpia. Sí. Mi esposa y yo andábamos, yo canté en Phoenix. Y me la llevé. Ya, era nuestro último viaje. Y me empezó a hacer como un tipo de regreso, pues, veníamos Yori, Yori, ella y yo. En el camino, en el carro. Y este... Y me paré, dije, no puede ser. Y le marqué a un amigo, un... Es... Es pastor, pero anda por muchas partes del mundo predicando. Sí. Y en una llamada, y empezaba a imitar así como vidrios. Hacía algo de un feo y se me salió. Y ella me arreglé con mi esposa. Pero más que nada... ¿Y le dijiste algo a la otra mujer? Yo llegué a decirle a mi esposa que, al grado de que, a la otra no la iba a dejar. No la voy a dejar. Las quiero a las dos. Y a las dos las voy a tener. Así llegué al grado. Pero cuando descubriste, o tuviste la sospecha de que te habían hecho como un gualillo. Yo estaba cegado. Pero tú le dijiste a la otra mujer. Pero el pastor me dijo, no. Tú estás embrujado. ¿Y tú le reclamaste a la otra mujer o no? ¿Te hicieron un mal puesto? No. Nomás ya me abrí totalmente. Me abrí totalmente. ¿Te habrá puesto algo en una bebida o qué? Yo creo... No, creo que fue alguna familia... Una familia de ella, algo así. ¿Algo te hicieron? Sí. Pero no sabes qué exactamente. No. Pero me dijeron que era algo, un mal puesto de amor, pues. Pero ella, creo que ella ni sabía. Ah, capaz que tampoco sabía. No sabía la muchacha, pero. Y ya empezaron a hacer, a orar, a orar, a orar. Se me salió. Se te pasó el enamoramiento. Y después, como una pesadilla. Porque mi esposa me decía, hijo de la fregada. Me decías que a las dos, y a las dos, y que estabas en eso. Mi esposa no me cree todavía que era en brujo. A mí me estás dando una buena... Algún día... Le voy a decir a la viejona, viejona... A mí me pasó lo que al lobito le voy a decir. Perdóname, pero me hicieron... Un compadre sí se aventó buena. ¿Qué hizo? Andaba en una convención. No lo voy a quemar, compadre. No voy a decir el nombre. Del trabajo de la esposa, de la comadre. Y la comadre, pues, se sintió mal. Y mi compadre se quedó tomando con la bola ahí. Y tenía rato que una amiga de la... Le andaba tirando el rollo. Y no llegó al cuarto. Ya era de mañana. Y la comadre, ¿y este dónde? Y como que empezó a preguntar. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo lo vi muy pegado con la muchacha esta. Y la comadre fue al lobby y dijo, a ver... Ay, se me quedó la llave en el cuarto. ¿Me puedes abrir? Y lo encontró con la mujer en la cama, sin ropa y todo. Hijo de tu... Y el compadre... Algo me echaron, dice. Algo me dieron. Me drogaron, yo creo. La adulteraron. ¿Qué es lo que pasó? La adulteraron la bebida, decía. Y de ahí no salió. ¿Y lo perdonaron? Sí, estaban felices. ¿Como a ti también te perdonaron? Sí, gracias a Dios. Ya te perdonaron. Pero para ir, la voluntad más grande fue de mi esposa. Sí, sí, sí. Porque ella me dijo, ¿cómo es posible? Me dijo que me vas a dejar. Me dijo, pues es que tú me dejaste. Y es lo más sano, porque pues ya... Pero ella fue la más fuerte que yo. Qué increíble. Y si hubiese sido al revés. Pues imagínate. ¿Quién quité ahorita cuando hubiera tirado a los vicios de la perdición? Está canijo. Pero yo me río porque lo cuentas de una manera que por ahí... Ya pasó mucho tiempo, entonces... Lo que pasa es que... Pero yo me imagino... Da risa, pero sí está cabrón. Sí, está cabrón, eso te iba a decir. Pero aparte, la verdad, ya viéndolo seriamente... Lobito, estuviste a punto de perder tu familia. Así es. Porque deja tu esposa, tus hijas. Tienes dos hijas. Sí, una hija y un hijo. Y tengo un nieto de cuatro meses de edad. Estuviste a punto de perder eso. Así es, pero fíjate que... Cuando ella me estaba diciendo eso, ¿cómo es posible que haya llegado a este grado? Me dijo. Y en eso me dio tanta agüita y me paré en el freeway. En Estados Unidos veníamos. Y me paré y le llamé al pastor y me empezó a... Sí, se la limpia. Así es. Y se acabó el problema. Qué bárbara. Bueno, cambiamos. ¿Alguna vez pasaste por algún episodio de inseguridad relacionado con tu carrera? Fíjate que... O sea, algún lugar donde hayas estado cantando o alguien que te haya amenazado. No sé, algo. Tú cuéntanos. Pues una vez como que yo creo que me iban siguiendo, no sé. Me asaltaron. Pero fue algo que yo pienso que algún conocido, muy conocido, sabía porque donde yo iba a llegar a descansar, ahí me estaban esperando. ¿Dónde fue eso? Ahí en la Baja California. ¿Y? Porque el carro ya estaba ahí donde yo iba a llegar. Ya me estaban esperando. ¿Te cayeron armados? Sí. ¿Y? Pues me quitaron carro, dinero, palajas, la paga que traía, pues. ¿Te pusieron entonces? Sí, ya iba bien puesto. Pero lo que chingón, ahorita acabo de ver lo del tri, lo chingón, de que me, fíjate, el carro estaba listo para ser deshuesado en un tipo yonque. Después lo encontraron. Y un conocido, estaban hablando de mí con mi certificación, me llamaban Mulfrano, ese nombre es muy raro. Y un trabajador de un primo mío, o yo, dijo, oiga, están hablando de Mulfrano, el cantante, yo lo conozco. Ah, pues le bajaron esta camioneta, dice, y me la trajeron para vender. Y se empezó a mover él. Pues total que la camioneta no estaba asegurada, era prestada. Me tenía que pagar 15 mil dólares por la camioneta yo todavía. Y al último hice arreglo, les compré la camioneta en 4 mil dólares para atrás. Recuperaste tu misma camioneta robada. Hice negocio con ellos, con los malandros, pues. Así está la situación a veces. Y negociamos, sí, le dije, échame la para atrás. Y ya. Bueno, de alguna manera, antes de 15 mil, 4 mil, estuvo bien, ¿no? Sí, de lo malo, lo bueno, pues. Hay que ver el lado positivo, desgraciadamente. ¿Y has estado en show donde ha pasado algo? Sí, de hecho, un fin de semana en el sur de Sinaloa, el periódico el lunes, fin de semana sangriendo con el ojito de Sinaloa. ¡Qué amaricista, no! Canta primero en Teacapán y en una riña de bandas de pandillas hubo muertos y heridos. Y al otro día, en otro pueblo más cercano, mataron a una persona ahí. Me tocó ver las llamaradas así nomás. Desde el escenario lo viste. Así abajo. Y fin de semana sangriento con el ojito de Sinaloa. Pero gracias a Dios. Y una vez me acuerdo que en Durango también. empecé a ver llamaradas y tal, tal, se estaban tirando de lado a lado, al suelo. Tu profesión tiene esas cosas, ¿no? El regional mexicano de repente tiene esas cosas, tiene ese costado. Lo que pasa es que un cantante tradicional tiende a jalar mucho tipo de personas con problemas a veces. Sí, sí, sí. Entonces, ni modo. ¿Y ahora qué hago yo? Pues en manos de Dios estoy. Sí, te pones en manos de Dios. Es el que dice cuando va a pasarte algo o no, lo que sé. Hay que seguir adelante nomás. Es verdad que una vez, una noche, te cayó un comando armado de la Secretaría de Marina a tu casa para catear tu casa. Y tú ahí dormido. En la madrugada. De hecho, mi esposa y mi hija lloran y lloran porque bien feo estuvo. ¿Pero cómo estuvo eso? Pues yo pienso que fue alguien con mala intención que hizo alguna llamada anónima. De hecho, creo que cayeron unos americanos también con un aparato a tomarle fotos de mi pasaporte y todo. Gracias a Dios no hubo abuso porque yo rapidito, como me puse el pantalón, vamos a derribar la puerta. Ahí estás, estás, estás. A las puras cinco de la mañana. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? Después me pidieron hasta disculpas. Yo rapidito les dije, miren, yo soy cantante. Tengo tantos años de trayectoria. Miren, aquí rapidito, miren, prendí la luz. Aquí están reconocimientos míos. Yo creo que esto es un error y nunca usaron fuerza, nunca hicieron abuso de poder, nada. Pero te metieron adentro de la casa. Estaban como extrañados, como diciendo, no mames, ¿por qué? ¿Por qué nos llamaron? Pues que aquí tú tenías gente armada aquí que era como una tipo oficina. ¿Se dieron cuenta cuando vieron tu casa, que era una casa familiar? Pásenle, les dije. Y mi hija llora y llora bien asustada. Y ya me dijeron, no, una disculpa, la verdad. Dijeron, pero pues fue algo, alguien malintencionado. O no sé qué onda, pero fue una llamada anónima. ¿Y el helicóptero dando vueltas? Dando vueltas fue lo que me dio tranquilidad, porque en el principio dije, vienen a robar o no sé qué. Me van a reventar acá. Y de hecho, pues mi hija y mi esposa duraron con un cierto trauma por un tiempo. ¿Les duró la presión, digamos? Sí, que sentían que cualquier rato otra vez o algo. Imagínate a esa hora, a la madrugada, que te caigan todos en capuchas. Y ya pues me pidieron disculpas y todo, pero cuando abrí la puerta me tenían encañonado, así bien feo. Y hasta bien te fue, imagínate ahí. Sí, porque a veces ellos pueden llegar con fuerza a ponerte en el piso. Gracias a Dios, qué rapidito Dios da. A ver, a ver, oiga. Yo soy una figura pública, yo tengo tantos años de trayectoria. Miren aquí. Y lo subí a un cuarto que tengo arriba, donde tengo mucho reconocimiento y todo. Miren, pásenle. Y serían muy profesionales, por eso también se dieron cuenta rápido que se habían equivocado. Así es. Porque por ahí te toca a un inexperto y empiezan a la balacera. Sí, un riflazo o algo de igual. Háblanos un poquito de tus padres, Nohito. Mis padres, pues, vienen de abajo. ¿Ellos vienen de abajo? Yo, 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 la verdad, a mí ya me tocó cuando mi papá ya estaba más acomodado. Pero a mis hermanos, a los más grandes, les tocó pobreza. Vivir en un cuarto que era cocina, cuarto y de todo. Este, mi papá se fue para el otro lado. Allá se andaba muriendo en el desierto. ¿Tu papá cruzó para el gabacho y casi quedó ahí? No, pues, le tronó, pues, y lo levantaron para afuera. Se andaba muriendo allá y ya después, a como pudo, se fue levantando. Bueno, mi papá desde los seis años le gustaba trabajar. Vendía periódicos. Son de la sierra ellos, pero lo bajaron desde niños. Porque mi papá es huérfano a los dos años. Que es huérfano de mamá. Y lo creó una tía mía en la sierra. Ya a los seis años lo bajaron para que estudiara y todo el rollo. Pero le gustaba trabajar. Siempre fue trabajador tu jefe. Sí, y gracias a Dios, pues, después, pues, una familia acomodada, pues. ¿Y tu mamá? Luchando. Mi mamá, pues, siempre, siempre fue, este, del hogar. O sea, ama de casa. Pero ya tiene mucho tiempo que ella hacía quesos, machaca, todos los productos lácteos. Requesón, cocó, queso y todo el rollo. Para vender. Y empezó así nomás, pues, entre la familia. Y ahorita ella, pues, tiene su negocito todavía. Ah, qué bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Loreto Mesa. Loreto, tú, tú. Mi mamá. Tu mamá. Y mi papá, como yo, Bulfrano. Yo soy el último de los hombres. Y dijo mi mamá, no, a ninguno le puso. Y a este, este le voy a poner. Le mandamos saludos a tus jefes. Así es. Trabajadores, ya están grandes tus papás. Sí, ya tienen 73 y 74. Está bien, ¿no? Están bien. Pero están con salud, gracias a Dios. Qué lindo, qué lindo. De hecho, en la grabación que hicimos, Joel, ahí le va a dar un saludo a Don Bulfrano, el papá de los pollitos, dice así, pues, le mandó saludos ahí en la grabación que hicimos con mi mozo. Y este, pero pues están gozando de salud. Que Dios nos los preste muchos años más, claramente Dios. Ojalá que sí. ¿Y tus hijos? Mis hijos, mi hija es ingeniero industrial y mamá. Muy bien. Y este, y mi hijo está en quinto de medicina. Ah, los hiciste es estudiar, pero bien, bien. Sí, yo no, no, no. No se les dio la cantada. Entonces, yo a mi hijo le dije nomás, lo que sí le encargo que quiero que estudien, le digo, porque el mundo está muy difícil. Pero los dos vienen, una ingeniera y el otro doctor. Así es, va a ser doctor primero ante Dios. ¿Nunca les llamó la atención la cantada, entonces? Mi hijo como que le llamaba la atención, pero la vergüenza no te hace desarrollar tu voz. Él, no se me da, mi hijo, me da vergüenza. Si te da vergüenza, no puede. Cantar, entonces no, mi hijo. Entonces, no. Si tienes vergüenza, ya valió. Ya valió. ¿Y te consideras buen padre? Pues, buen padre, sí. Buen padre, sí, buen esposo, ¿no? ¿También, buen esposo? Ya estás más tranquilo. Sí, no, ya llega el momento en que dices tú ya. ¿Ya para qué? Dices tú ya, 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 adiós. Adiós a todos esos rollos. Y mi esposo y yo tenemos una muy buena relación. ¿Te le llevas bien? Muy, muy bien, gracias a Dios. Vivimos muy en paz, muy a gusto. ¿En familia? ¿En familia? Está bien. Y ahora, pues, siendo abuelos, la vida también es lindo, ¿no? Sí, es una emoción muy diferente, muy diferente una emoción. Y un orgullo, dices tú, ah, mira, ya conozco a mis nietos, a mis descendencias. Sí, sí, sí. Y, este, no, pues, muy contento, la verdad. Qué lindo. Allá, como, no sé si en todas partes de México, pero en Sinaloa, dice, andan bien culecos. Eso, pues. Como en culecos, es como bien volados, pues, con el nieto. Sí, sí, claro, claro. Hoy por hoy, ¿cuál crees, hoy, hoy por hoy, cuál crees que es el principal desafío que tienes para tu carrera? O sea, pues, fíjate que, gracias a Dios, yo he visto muchas, muchas modas pasar. Me tocó la quebradita, me tocó el duranguense y todo ese rollo. Nunca he estado en contra de eso, ¿no? Al contrario, yo, pues, respeto todos los géneros. Inclusive, hasta me molesta cuando algunos colegas hablan mal de los géneros que andan ahorita. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos derecho. Sí, hay algunos colegas que por ahí hablan mal de las nuevas generaciones, de los nuevos, pues, el regional, que no es regional mexicano, que sí, que no. Pues, sí, es regional, con otro estilo. Porque, a fin de cuentas, traen requintos, traen instrumentos de banda y todo el rollo. Pero, están en su momento y hay que aceptar. ¿Y a ti te gusta? Fíjate que, últimamente, hasta me gustan las letras. Sí. Te pones a poner la atención, dices... ¿Qué artista te llama la atención? La verdad, no porque ande arriba, pero la música de Peso Pluma la he puesto oído bien y tiene muy buenas letras. ¿Te gusta? Sí, dije, ¡ah, carajo! No le había puesto atención porque yo... ¿Lo escuchas a veces? Yo no soy... Yo, mi respeto, ¿no? Me gusta, pero es que yo escucho pura música vieja. Sí, claro. Yo escucho música hasta de Queen, hasta de los Beatles, Ramón Ayala, Carlos y José. Pura música vieja escucho yo. Las Gilguerillas. No, sí, pero lo que venga, pero que te guste ya. Y mi respeto por la música nueva, pero yo no escucho música nueva. Sí, sí, sí. Por eso a veces, en ciertas fiestas a veces que te piden para una privada, les digo, punto número uno, no me pidan canciones nuevas, porque no se las voy a cantar, porque no las escucho. Si las tengo que leer, no sé cómo va a venir la tonada o qué rollo. Pídanme canciones viejas, aunque no las traiga, las bajo de Google. Clásicas. Y claro, gracias a Dios me piden casi puras mías. ¿Te ha costado adaptarte a los nuevos tiempos? Vienes de una época, empezaste con el cassette, el disco, después la parte de la piratería y ahora pues es todo plataforma digital. Fíjate que para mí es mejor. Sí. Para mí es mejor porque he penetrado más estados, más partes donde no iba. Ahora con las redes sociales te contactan más luego. Para mí las plataformas digitales es una chingonería porque mi música está por todos lados. Te das cuenta en tu Instagram, que te están etiquetando. Sí, sí. Pisteando, lo que sea, el fin de semana están escuchando a Lobito, sus canciones viejas, nuevas, lo que sea. Hay que adaptarse nomás. Pero no te ha costado entonces. No. Te has ido adaptando. No, adaptando. Yo en mis redes soy muy orgánico. No he tratado de inflar mis redes. Artificialmente. Así, ¿por qué? Porque después te das cuenta. Tú ves un artista, un grupo o banda que dices tú, ah, tiene dos millones de seguidores y te hacen una cuenta en una publicación que no tiene ni mil. Exactamente. Ni mil likes. Entonces, ¿para qué? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero pues viéndolo como negocio, a lo mejor sí. A lo mejor sí le voy a entrar porque de al rato te van a pagar. Mira, qué güey. Eres de la vieja y gloriosa escuela que marcó un camino importante dentro del regional mexicano. Eso yo creo que te debe llenar de orgullo, ¿no? A mí la verdad me da mucho gusto cuando los cantantes jóvenes me dicen que fui la inspiración de varios. Te han dicho así muchas veces. Van varios que me dicen, oiga, usted fue mi inspiración. Yo con usted, dice, decía, yo voy a ser como el lobito, pues. Entonces, a veces dices tú, pues qué chingón, que haga respeto. Te llena de satisfacción. Y yo siempre, siempre pues estoy listo para apoyar. Sí, sí, sí. Un dueto famoso, no famoso, tengas muchos seguidores o no, yo jalo con las colaboraciones. Pues, lobito, me ha dado mucho gusto conocerlo. No, no, el gusto es mío. Te deseo de corazón lo mejor. De corazón te digo que se te respeta, se te admira y te doy mi mano de amigo. Muchas gracias, amigo. Aquí estamos a la orden y un gustazo. La verdad que tenía rato viéndote. Y yo te dije, esperemos que se dé la oportunidad. O sea, me hizo muy interesante tus temas. Y pues, gracias a Dios, pues ya aquí, mira, ya nos lo aventamos. Me dio mucho gusto. No, el gusto es mío. Espero volver a verte. Primeramente, Dios, esperemos pronto vernos. Otra segunda parte, a ver qué otro mito te traemos, a ver qué rollo. Algunas cosas me han quedado pendientes. Le vamos a dar otra ahorita más. Es que 30 años de carrera artística, hay mucho que platicar. Sí, sí, sí. Mi hermano, pues, muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Un abrazo. Vale, gracias. Dios te bendiga y muchas gracias por tu espacio. Gracias.